Hola, saludos de nuevo con ustedes. Soy Gustavo Serna, te invito al blog Cursos Aula Digital, le das simplemente Cursos Aula Digital en Google y listo, ya estás ahí. Y también te invito a este canal a que te suscribas simplemente cuando publiquemos entonces recibes la notificación o el video. Muy bien, la idea ahora es hablar un poquitico de condiciones de referencia. ¿Qué son condiciones de referencia? El hombre siempre ha creado lo que necesita, o sea, como el hombre necesita negociar con sus congéneres, o sea, un colombiano necesita negociar con un chino, un americano, con un alemán, en fin, entonces necesita universalizar para ponerse de acuerdo, estandarizar, entonces creó algo que llaman las condiciones de referencia. Las condiciones de referencia son dos, condiciones estándar, y condiciones normales. Esas son las dos condiciones. ¿Y qué son esas condiciones? Son condiciones de laboratorio, podríamos decir. Es decir, un gas se encuentra a condiciones estándar siempre y cuando la presión se encuentre a una atmósfera y la temperatura se encuentre a 15.5 grados centígrados. Eso es lo que quiere decir ese asunto. O sea, si yo digo un cierto gas natural se encuentra a condiciones estándar, entonces inmediatamente hay que identificar que la presión es una atmósfera y que la temperatura son 15.5 grados centígrados. Bien, de la misma manera, condiciones normales las estableció el hombre y cuando yo digo que un gas se encuentra a condiciones normales, entonces inmediatamente debo identificarlo como que la presión es una atmósfera y la temperatura son 0 grados centígrados. Bien, entonces alguien podría decir, pero entonces a condiciones tanto normales como estándar, la presión es una atmósfera. Esa sería una gran conclusión, sí señor. Tiene toda la razón. Entonces entre condiciones estándar y condiciones normales de un gas lo que cambia es la temperatura. Tiene toda la razón, claro. El uno son 15.5 grados centígrados y el otro son 0 grados centígrados. Muy bien, y hay otras condiciones que ya no son condiciones referencias, sino que son condiciones reales. Es a qué condiciones se encuentra un gas o una instalación, cierto, que transporta un gas, en fin. Esas se llaman condiciones reales o condiciones del sitio. La presión de qué depende del sitio donde esté y la temperatura de qué depende del sitio donde esté. Todos sabemos que si estamos en Medellín tendremos una temperatura promedio de 22 grados centígrados. Mientras que si estamos en Bogotá, pues podría ser de, no sé, de 16 a 18 grados centígrados. Entonces, de un lugar a otro varía la temperatura, ¿cierto? ¿Y qué será entonces la presión del sitio? Ah, sí. Dependiendo de la altitud tendremos determinada presión. Por ejemplo, una presión igual a una atmósfera es la presión a nivel del mar. Esa es una presión a nivel del mar. O sea que Medellín está a nivel del mar. Respuesta, no, Medellín no está a nivel del mar. Medellín está más elevado. Está sobre el nivel del mar, ¿cierto? Eso hace que la presión en Medellín no sea de una atmósfera, sino que sea de 0.84 atmósferas, más o menos. Es decir, vamos a decir que es de 850 milivares. Para que usted tenga una referencia, entonces, una atmósfera, ¿cierto? Para que usted tenga una referencia, podría sustituir una atmósfera por 1013 milivares. O sea que en la costa a nivel del mar, entonces, la presión atmosférica sería de 1013 milivares. Y entonces, vamos a hablar, entonces, por ejemplo, de esto. A ver, condiciones reales. Ah, ¿qué son condiciones reales? Ah, son condiciones del sitio. O eso sería como una gran conclusión. En la costa, condiciones reales, presión del sitio, en la costa a nivel del mar, 1013 milivares. O lo que es lo mismo, una atmósfera. Y temperatura del sitio, es una temperatura promedio. Que digamos que 28, 30 grados, no sé. Bueno. El IDEAM, digamos que tiene todas esas temperaturas de los sitios, dependiendo de la altitud. En Medellín, las condiciones del sitio, ¿cuáles son? 850 milivares. Esa es la presión, ¿cierto? Esa es la presión. Y la temperatura, 22.5 grados centígrados. En la zona metropolitana, porque en una ciudad también varía de sitio a sitio. Muy bien. Esas son condiciones de referencia. Conclusión, condiciones de referencia son condiciones que inventó el hombre para ponerse de acuerdo. Para negociar.